Es un desordenado, ¿viste? Es buenísimo. Es un desastre. ¿Te acordás pato cuando te sacaron la foto que te hicieron con todo el pelo despeinado? Yo sabía que no tenía esa envidia de fondo. Te acordás de la famosa foto, la pueden buscar, la famosa foto de Patricia. No, no me la sacas. No, no la ponemos. ¿Te acordás que estabas en el ascensor? La única persona que no se mira en un espejo, en un ascensor es Patricia. Muy bien, estabas preocupada por las cosas del país. Gracias, Patricia. Un títico sacaste, me envidia. Te envidia, pero para, te cuidás el pelo de manera especial, no para Patricia. No, nada. Bueno, yo ya sé lo que pensás del fondo. ¿Qué piensas de esto que va a pasar? ¿Qué pienso de lo que va a pasar? Sí. Mirá, yo creo que lo primero que tenemos que discutir es la legalidad o no legalidad de la deuda que tenemos. La legalidad. Porque si no discutimos eso, estamos en un problema. La deuda externa es una deuda que es ilegal, ilegítima, de todo punto de vista que lo envidia. Es ilegal la chala. Es ilegal e ilegítima porque no pasó por el Congreso, claro, obviamente. No pasó por el Congreso, violó todos los estatutos del FMI. Fue una deuda que no... Mirá, si a mí... Patricia, ya se fue. Está mal, está mal. Pero si un funcionario del gobierno anterior viene y me dice, mirá, nosotros agarramos esta plata, hicimos esta fábrica, hicimos esta escuela, hicimos esta vereda, yo te digo, hay que pagarla porque es una deuda que vos contrajiste para hacer algo. Ahora, la deuda no entró al país, la deuda fue usada como bicicleta financiera. Nos van a hacer lo mismo que nos hizo en el año 82 Cavallo. La deuda que es de 4 o 5 vivos, la terminás pagando vos y yo. En un marco de... Todo lo pagamos vos, yo y la gente que nos está mirando. Sí, bueno, pero llega un momento que esto explota porque vos ya tenés... ¿Cuándo explota? Porque este país es la banca. Ya tenés un 50% de pobreza, un 10% de indigencia, vos tenés la discusión esta que plantean ustedes, que en lo teórico está bien, pero no se asemeja en nada a la realidad en que tiene que haber trabajo privado, ¿por qué? Porque no hay trabajo privado, porque se encargaron de destruir todo, todo. Rompieron todo, no, 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 esto es larga data, no, no, obvio. Hace mucho, por eso yo siempre digo hay que mirar toda la película, no hay que mirar una foto. Lo que pasa es que miramos toda la película, pero tenemos que ya ir cerrando la película para empezar a ver otra, porque si no seguimos mirando el comienzo de la primera parte de la película y ya es como... Estamos esperando la carroza, tenemos tres empanadas y decimos, bueno, ya está, ya sabemos que fue toda una catástrofe, ¿por dónde empezamos, no? Es que el problema es cómo estar peor. Es que vamos a estar peor. Ese es el problema. Vamos a estar peor. Porque si vos elegís el camino de pagar, vamos a estar peor, porque tiene que haber ajuste, tiene que haber devaluación. No me lo puede negar el economista. Pero perdón, ¿y si no pagamos qué? La chacoma es, o sea, si pagamos estamos peor. Y si no pagamos qué... Vos en las leyes internacionales tenés una discusión que se llama deuda odiosa, que son deudas que toman los países, que están en contra de los intereses de los países, tomada por algún gobernante y que eso vos la podés cuestionar. ¿Cómo lo cuestionó Estados Unidos o cómo lo cuestionó México? Estados Unidos en Irak y México. También lo cuestionamos nosotros en el año 1810. Porque esta misma discusión es la misma discusión que se dio el 25 de... ¿Por qué si estamos discutiendo lo que pasó en 1810? Porque es la misma discusión. ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos avanzar? Pero mira, qué suerte que nuestros patriotas no tenían la mentalidad tan colonizada como la tienen los políticos de hoy. Porque si no, nosotros ahí seríamos una colonia española. Porque la discusión que se dio en el 1810 de independencia del país era la misma discusión. Ahora nos van a invadir, nos van a cerrar las puertas del mundo. Era la misma. O inglesa. Ahora hubo patriotas. O colonia inglesa. O colonia inglesa, que estuvieron 34 días. 34 días y muchos argentinos iban todas las noches a bailar a la casa de Bedelford. No nos olvidemos de eso. Bueno, por eso. Porque tenés argentinos y argentinos. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es una discusión de fondo. Yo, si vos me decís, esta deuda la contrajimos para hacer una fábrica, para hacer una escuela, hay que pagarla. Como le tenés que pagar al almacenero. Ahora, si la plata no entró al país, que fue lo que pasó acá, yo quiero que se investigue. Lo que pasa es que lo firmó un presidente de la Argentina. O sea, hay que pagarlo. ¿Dónde fue a parar esa plata que dice el pollo que no fue a la escuela ni al hospital? Yo creo que estamos haciendo... Yo no centraría todo el problema de la Argentina en la deuda. La deuda argentina es importante. Es la sumatoria de déficit fiscales por administraciones muy malas en lo financiero por parte del Estado. Buena parte de la deuda entró y se dilapidó. Buena parte de la deuda no entró, como dice el pollo, y pagó deuda anterior y nadie la vio. Y es correcto porque estás pagando deuda vieja, etc. Porque la Argentina produce poco, producimos mal, estamos cerrados. Y el problema de la deuda, yo lo pongo en un segundo plano porque es un país que no trabaja. Un país que no trabaja tiene un problema terrible por más que la deuda sea 2 pesos o 363 mil millones de dólares. Eso es totalmente equivocado. Es irrelevante. Dice que es equivocado. Es totalmente equivocado porque ese es el principal problema. ¿Por qué? Porque la deuda... A ver, primero, el FMI no es una organización economista, un banco que te presta plata. Es un usurero que trata de hacer lo mismo que hace cualquier usurero. No me pagués porque me voy a quedar con tu fábrica militar de aviones, me voy a quedar con tus empresas estatales... Pero, pollo, la deuda del fondo es el 12% de la deuda. Tenemos un problema mucho más grande que la deuda del fondo. Pero, disculpame, el FMI... Yo no voy a defender el fondo porque parece una manga burócrata, pero tampoco haría todo un... Dejadme terminar la idea porque me están sacando del aire. Sí, sí, tenemos igual el próximo bloque, pero ¿lo cerrás el próximo bloque? Dale, y me contás por qué no los atiende el ministro de Transporte. Está ocupado. Hoy tuvieron que... Ahora le vas a hablar al ministro de Transporte. ¿En qué está ocupado? No sé. ¿En qué está ocupado? Debe estar pintando algún banquito de rojo. ¿Algún banquito de rojo? ¿El ministro de Transporte también? ¿Están todos pintando banco rojo? Uy, Dios mío. Ya venimos con el pollo, con el hacha, con todos. Es un corte chiquitito. Espéranos que ya venimos. Gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, Pollo, hoy veía por tele, te decía, la movida, la marchita. Una marcha. Sí, una marcha. De los trabajadores del ferrocarril. Porque teníamos muchos problemas, queríamos hablar con el ministro, le pedimos... Alexis Guerrera, pero no los... Le pedimos una reunión... Ayer le mandé una carta, inclusive. ¿Que decía qué? Que queríamos tener una entrevista con él, queríamos reunirnos. ¿Qué reclaman? Tenemos muchos problemas todavía que han quedado pendientes del tema del COVID y muchas provocaciones por parte de la empresa. Acaban de sancionar a casi todo el personal. Tenemos muchos compañeros con muchos descuentos. Tuvimos una medida hace poco y como castigo a los compañeros que estaban trabajando dentro del gremio, por ejemplo, les contaron todo el mes. Descontarles el día del paro, no todo el mes. Entonces, nosotros aceptamos que nos descuenten el día del paro porque paramos. Sancionaron delegados. Están un poco... Los muchachos están un poco sacados. Es una pena porque, mira, hoy me encontré con un pixero que me dijo, pues yo puedo caminar como en la marcha cotita, te lo hago. Me dice, mira, a mí me perjudicas que haces paro. Porque yo llego tarde. Y le venía contando, mira, estamos haciendo esto para evitar ir de vuelta a un conflicto. Así que Alexis... Gracias. Alexis Guerrera, atiéndalos a los muchachos del ferrocarril. Y basta de pintar tanto Banco Rojo Laburen, viejo Laburen, y basta de tanto Banco Rojo, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Yo acá, Viviana Canosa, como siempre, ya ves, estoy con los ferroviarios, carajo. 275 trenes menos tenemos en el Sarmiento. Una locura. Una vergüenza. Distanciamiento social, ¿eh? Alexis, aténdelos. Gracias, pollo. En el próximo bloque nos quedan unos cuantos minutos antes de cerrar y entregarle a Babi. Está en Lacha. Me quedé con algunas cosas por decir. Ya venimos, no te vayas.